...míos y compañeros de equipo que son autónomos y que a veces plantean que ya les gustaría ver a personas que ganan mucho dinero en el IBEX 35 poner de su propio dinero para crear empleo, para hacer inversión, para sacar este país adelante, que es lo que hacen las pymes en nuestro país ahora mismo. Así que los autónomos han sido los grandes perjudicados por la mala gestión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de esta crisis sanitaria, a esta crisis sanitaria derivada de una crisis económica, porque las ayudas para los autónomos llegaron tarde, es decir, las famosas ayudas directas que todavía no han llegado tenían que haber estado desde el principio, porque ahora las preocupaciones de Calviño es si van a dar ayudas a empresas que van a caer. Es que lo que has hecho a los autónomos es empujarles a endeudarse, no quieren garantizar el futuro de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, lo que tienen miedo es darles ayudas y que luego quiebren. Han hecho una gestión pésima, han puesto medidas coyunturales tardes cuando los autónomos llevan muchísimo tiempo pidiendo medidas que les ayuden, por ejemplo, a devengar el IVA de forma correcta, el IVA de caja, y no la medida que tenemos actualmente vigente, que es una chapuza. Los autónomos llevan pidiendo pagar una cuota de autónomos en función de sus ingresos. Empezábamos la pandemia con autónomos cerrados, teniendo que pagar cuotas de autónomos sin haber ingresado un euro, un disparate totalmente, y además no quieren ayudarles a la digitalización y ni siquiera que el teletrabajo, los costes relacionados con el teletrabajo puedan deducirse. Es decir, los autónomos en nuestro país, gobierne quien gobierne, al final se sienten maltratados, y es normal que estallen porque son los grandes creadores de empleos en España. Así que, que nadie se equivoque, los autónomos necesitan apoyo del Estado, están salvando al país en una crisis económica durísima que estamos viviendo a raíz de una crisis sanitaria, y lo que tenemos es a un gobierno queriendo subirles la cuota cuando ahora lo que nos tocaría es esto, tocaría debatir cómo vamos a salvarles por la incompetencia del gobierno de no haber puesto en marcha...